Este domingo 30 de abril de 9 a 12 de la tarde vuelve a abrir sus puertas el mercadillo de la pasadilla de ingenio organizado por la unión de pequeños agricultores de las palmas y el consistorio ingeniense contando como es habitual con nuevas y atractivas novedades con el fin de atraer al público de la comarca y de la isla en general un taller de aloe vera y la degustación de una falsa paella estilo sureste serán algunas de las actividades a desarrollar además del propio reclamo de la venta directa de agricultores locales a consumidores de frutas verduras hortalizas y otros productos frescos del país cada vez más de moda en los hogares gran canarios